A pesar de la expectativa de algunos sectores que dado el apoyo mayoritario que presume el gobierno en este año preelectoral se promovería una señal de apertura, todo indica que los espacios políticos democráticos más bien se siguen cerrando con más represión. Esta semana en la Asamblea Nacional se produjeron dos señales inequívocas de lo que viene en 2016. La maquinaria oficial desaforó a dos diputados opositores para someterlo a un juicio por un presunto delito y acto seguido se aprobó la ley de seguridad soberana que brinda amplios poderes discrecionales al ejército y al ejecutivo. Mientras tanto el comandante Ortega lanzó un ataque virulento contra el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien está reclamando transparencia electoral en Venezuela. Arlen Cerda nos cuenta la historia. Bastaron cinco horas de jornada legislativa para que la bancada del Frente Sandinista aprobara la desaforación de dos diputados liberales y la cuestionada ley de seguridad soberana. No pudo leer la comisión el artículo 154. ¿Cómo hizo para no leerlo? Los alegatos del Partido Liberal Independiente en defensa de los diputados Raúl Herrera y Edi Gómez no detuvieron a la planadora oficialista. Tenemos al Ministerio Público con una acusación imputándole a dos diputados el delito de homicidio en grado de frustración y amenaza con armas. Hechos que ocurrieron en una manifestación pública plena luz del día con la presencia de todos los medios de comunicación que hoy están aquí y no ofrece el acusador ni un video, ni una foto, ni un testigo que demuestre la caricaturesca narración de las 30 patadas, del palo enterrado en el estómago y de Edi Gómez, Raúl Herrera, Omar Lola y Pedro Ortiz gritándole a coro al señor David Campos. Al mismo tiempo, una juez convocó para el 31 de marzo del 2016 el juicio contra el concejal Omar Lola y el activista Pedro Ortiz. Que están destruyendo a la familia de Lola, están destruyendo a la familia de Edi, a la familia de Raúl, a la familia de Pedro. Y ojalá que en las noches no tengan ese resentimiento y ese remordimiento en sus mentes y en su conciencia. Con Herrera y Gómez, ya son cinco los diputados desaforados en la Asamblea Nacional. Antes fueron el diputado Miskito Brooklyn Rivera, Agustín Jarquín Anaya y Xochilo Campo. En ese encuentro que están atentados, ustedes mismos, como ya son los tres de esa abogada, después nos ocurrió a los niños. Se va a cerrar la votación, se cierran 63 votos a favor, 24 en contra. Tras la desaforación de sus colegas, los diputados del Pli se retiraron del plenario en señal de protesta. Es un juicio político esto. No, esto, 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 esto. A solas, los diputados del Frente Sandinista continuaron con la aprobación del Presupuesto General de la República para el 2016. Luego, adelantaron la aprobación de la Ley de Seguridad Soberana programada para el miércoles. Algunos diputados del Pli regresaron para expresar su desacuerdo con la iniciativa que Daniel Ortega envió el 12 de octubre Yo creía que defender la soberanía nacional correspondía a nuestro territorio Ahora puede ser ahí en Metro Centro que llegue el ejército Esta ley la veo como una inseguridad para los ciudadanos que osen oponerse A un supuesto soberano Algunos expertos han alertado sobre la enorme discrecionalidad de esta ley Que permitiría al presidente de la república identificar supuestas amenazas y riesgos a la seguridad soberana El oficialismo rechaza los argumentos Esta ley va a traer seguridad para que los niños vayan a la escuela Seguridad para que las mujeres trabajen Seguridad para que los campesinos produzcan Seguridad para que los empresarios nacionales e internacionales puedan invertir en el país Seguridad para las personas, la familia y la comunidad Sin embargo, el Pli sostiene que la desaforación de sus diputados Los juicios contra sus activistas políticos y la aprobación de la ley de seguridad soberana Son señales de un incremento en la represión del gobierno de Ortega Esto que estamos viendo, más lo que acaban de aprobar ahorita Un incremento de 1.500 nuevos soldados en el presupuesto Más 1.300 nuevos oficiales de policía Si solo faltó que el ministerio de turismo me diga aquí Que va a incrementar el número de camas en el hotel El Chipote Dos y dos son cuatro Esta es una ley preparada para reprimir La oposición también reclamó la falta de consultas a la polémica ley El Consejo Superior de la Empresa Privada Fue la única instancia no gubernamental invitada a opinar Antes de la consulta, el artículo 8 establecía entre las amenazas a la seguridad soberana Cualquier otro acto, actividad o factor que atente contra el desarrollo integral de las personas La familia y la comunidad Después de las críticas, el texto cambió para indicar que la actividad sería ilícita Y los factores naturales El COSEP se declaró satisfecho con las enmiendas Los diputados del Pli anticipan un año electoral violento Se están preparando para empezar con más represión Y supuestamente controlar totalmente cualquier ánimo O cualquier voz que se levante en contra de sus planes Tarde o temprano nos va a afectar a todos Y que ya es hora de que todos los ciudadanos de este país Digamos que se respeten Que nos den la voluntad a todos los nicaragüenses De elegir libremente si eso es lo que queremos La semana pasada, el secretario general de la OEA, Luis Almagro Le pidió transparencia electoral y fin de la violencia política Al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro El comandante Daniel Ortega salió al paso en defensa de su par Este sirviente de los yanquis Precisamente como es sirviento de los yanquis Lo mandan A hablar de una forma Donde se olvida que él es un empleado de la OEA Quieren quitarle legitimidad a las elecciones De legitimar las elecciones Pero ahí está el pueblo resistiendo El 90% de la población de Nicaragua Quiere elecciones libres y transparentes Entonces, ¿qué va a pasar con estos adláteres del orteísmo Que están ahí como zombi cumpliendo? ¿Van a echar preso al 90% de la población de Nicaragua? Eso es lo que ocurrió esta semana en la Asamblea Nacional Y si por la víspera se saca el día No existe ningún indicio de condiciones para elecciones libres en 2016 A menos que un verdadero movimiento nacional de presión cívica Logre cambiar las reglas del juego de este régimen autoritario